De mañana va al trabajo apurada y ella piensa que no he visto En la prisa de sus pasos se ha olvidado nuevamente que yo existo Y sonriendo entre su auto y con la radio va cantando las canciones del momento Y se olvida que no hace mucho tiempo me contaba su amor, su sentimiento Ocupada todo el día va dejándome de a poco en el olvido Usa el Félex y usa el fax y se mueve tan sensual en su vestido A las seis por el teléfono la llaman, cambia el tono de su voz y se sonríe Le invitan a cenar en lugares elegantes, después bailar Se divierte y ya no piensa en mí, no piensa en mí, no piensa en mí Se divierte y ya no piensa en mí, no piensa en mí, no piensa en mí Puedo comprender, todo tuvo fin Pero esa indiferencia duele tanto, tanto en mí Ya es muy tarde en madrugada y por celos mi cariño se consume La imagino a ella bailando y dejando que otro llegue a su perfume Yo no quiero imaginar su fin de noche, cualquier cosa más yo no soportaría Y prefiero disfrazar lo que siento y no pensar más que ironía Se divierte y ya no piensa en mí, no piensa en mí, no piensa en mí Se divierte y ya no piensa en mí, no piensa en mí, no piensa en mí Se divierte y ya no piensa en mí, no piensa en mí, no piensa en mí Se divierte y ya no piensa en mí Pero esa indiferencia duele tanto, tanto en mí